Paco, ya se puede decir que el caudal sabe ganar en 2011, ¿no? Efectivamente, eso me imagino que alguno de los que está aquí pues podrá cambiar el discurso ya y decir que el caudal también sabe ganar. Creo que lo merecimos muchas veces, es una pena que no haya sido hasta hoy y con sufrimiento por la tensión, por la ansiedad que había, sobre todo en la primera parte, y la gente no se soltaba y bueno, a medida que avanzó el partido y se fue ganando en confianza, pues creo que bueno, además fue una victoria bastante merecida por lo que se vio en el campo. La segunda parte, el equipo estuvo bien, pero quizás en la primera lo comentabas, ¿no? Un poco ha rotado, quizás por esa presión, ¿no? De que se necesitaba ganar, sí o sí. Sí, había demasiada tensión, demasiada presión, el hecho de que todo el mundo daba por hecho que el partido se iba a ganar y bueno, el Baracaldo tiene buenos jugadores, es un buen equipo, lo que pasa es que se metió ahí abajo y entró una dinámica negativa. Pero a medida que se perdió esa ansiedad y en el descanso hablamos de ganar más confianza, incluso, me atreví a decir, incluso tratar de disfrutar, ¿no? Aunque sea muy difícil en estos momentos. Y la gente, bueno, pues también hubo jugadores que se echaron el equipo a la espalda y era lo que necesitábamos y salió bien. Una pena que el coagueti sigue pagando mucho desde cara a la portería de rival, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos muchísimas ocasiones y hoy casi la metimos a calzador ahí en la raya. Pero bueno, afortunadamente se ganó, yo creo que lo más importante eran los tres puntos, ¿no? Al margen de lo que pudiésemos haber hecho durante el partido, porque mañana ya lo único que vamos a pensar es que se ganó y a nosotros lo que nos interesa es cambiar esa dinámica negativa que teníamos. La jornada ha sido propicia porque el resto de equipos con los que estáis esperando por evitar el descenso, parece que fallaron, ¿no? Pues sí, si te digo la verdad, a mí la clasificación ahora mismo era lo que menos me preocupaba. Para nosotros era más importante cambiar esa dinámica y ganar, que la gente volviese a tener confianza y a pesar de ser un equipo, todos pensamos que está un poco hundido, pero ponen problemas a cualquiera, ¿no? Entonces, lo importante eran los tres puntos y tenemos que empezar a pensar en positivo y que el equipo puede ganar a cualquiera. La respuesta de la afición ha sido magnífica, ¿no? Pues sí, nosotros estamos muy contentos con la gente porque procuramos dar, ojalá pudiésemos dar más satisfacciones, pero por lo menos la gente lo da todo en el campo y yo creo que la afición está identificada con los jugadores y esperamos que siga así y poder darles lo que se merecen hasta ahora. Sí, Paco. Dos novedades en el once en cuanto a posiciones. Miguel, lateral izquierdo, José Luis, falso extremo derecha. ¿Cómo fueron a modo de ver estos dos jugadores y su posicionamiento en el campo? Bueno, yo creo que Miguel está respondiendo muy bien porque a nivel de equipo y como un profesional, porque se está adaptando a cualquier posición, fueron cambios, sobre todo el de Miguel, fue un cambio obligado. Teníamos que buscar la mejor solución, a mí me pareció que era esa. José Luis está yendo a más a medida que avanza la segunda vuelta y creo que hoy lo demostró. Y los demás estuvieron a un buen nivel, sobre todo en la segunda parte. En la primera estuvieron muy atenazados, la circulación del balón era muy lenta, había mucho miedo a fallar. Y bueno, a medida que se soltaron la gente que tiene que controlar el partido, llegaron las ocasiones y defensivamente seguimos siendo un equipo fuerte, que para mí es algo que yo valoro mucho y a veces uno no se da cuenta del trabajo que conlleva. La gente trabaja mucho defensivamente para que no nos hagan ocasiones. Y las hacemos. Entonces, desgraciadamente no metemos todas las que quisiéramos, pero el equipo funciona como bloque y como equipo. Y el caudal ahora mismo es lo que tiene que hacer.